Perfecto, calentado, la piernita, con esto nos vamos a calmar un poquititito, canciones especiales para hacer... Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Cuatro veces Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy a tocar, me voy a armar Todo el tiempo esta canción ha sido de las preferidas Dios mío Oh yeah, ya, ya me estoy ajustando más de lo normal Todo mi sentido, mami, es normal Estoy viendo manos sin ningún apuro Despacito Despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te duermes si no estás conmigo Despacito Suerte a besos para espacito Desde las paredes del maverito A ver si no quieres Sube, sube, sube Sube, sube Sube, sube Quiero ganar tu pelo, quiero hacer dormir Trabajar Trabajar Quieres en esa mi boca Trabajar Me de los lugares favoritos Para hoy Dos Quieres que pasó Tus obras de vuelito ¡Trabajar! Dos Trabajar Dos Trabajar Trabajar ¡Hey! ¡Hey! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Esciosa! ¡Rosa, tinta, tinta! ¡Y a ti! ¡Escorribe! ¡Mira! ¡Escorribe! ¡Escorribe! ¡Vamos despacito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Escorribe! ¡Despacito! 6, 4, 3, 2, 1, 3, 2. Marce, 4. Muy bien. 4, 5. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!